Nunca pensé que haría un Ironman porque para mí era una cosa tan desconocida y veía a la gente que estaba muy loca y yo decía, yo nunca seré capaz de nadar esos 3.800 metros o de montar en bici esos 180 y menos de correr un maratón, pero poco a poco ves a la gente que lo hace y dices, joder, pues si fulanito lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? He un poco tocado de la cabeza, eso es lo que me decían, hola mi madre, mi mujer, mis hijas, me dice un poco chalaostas, hay que estar un poco tocado eso sí, porque son muchas horas, la verdad son muchas horas de entrenamiento y luego el día de la prueba, pues es una locura, no había hecho tonto deporte en mi vida, pero bueno, yo lo hago encantado, me gusta mucho. El Norwestryman empecé a hacerlo hace 6 años ya, he fallado en la primera edición porque no lo conocía, pero desde entonces ya he venido todos los años. Pues esta prueba es realmente especial, yo creo que hacer un Ironman es extraordinario, se tienen que juntar muchos astros para que puedas estar en una línea de salida, pero si encima es en el Norwestryman donde está organizado por triatletas para triatletas es algo ya excepcional. Ens trobem al poble d'Aspontes, a la província de La Coruña, al nord de Galícia. L'any 2007 es va reconvertir la mina de carbó a cel obert amb el llac artificial més gran d'Espanya. Això va transformar totalment aquesta població, on des de l'any 2014 es porta a terme l'única triatló de llarga distància de Galícia. Amb tan sols 7 edicions s'ha convertit en una de les més prestigioses del sud d'Europa. Ana López de Sant Román ha guanyat aquesta prova 3 vegades i això que va començar a practicar triatlons amb gairebé 35 anys. Pues empecé hace 12 años porque estaba un poco aburrida con mi vida, no sabía qué hacer y dije, ah, pues me gusta un poco correr, me gustaría pillar una bici y no sabía nadar, nadaba a 25 metros y me ahogaba y bici no tenía. De hecho, compré una bici de segunda mano y tuve que llamar a la chica porque creía que me había tomado el pelo porque no encontraba los cambios que estaban en las manetas. Actualment la majoria de triatletas utilitzen molt bon material, especialment pel que fa a les bicicletes de carretera, de manera que cal invertir-hi diners. Todo depende de lo que te quieras gastar, pero puede ser súper, súper, súper caro y puede ser, pues, no tan caro. Yo, por ejemplo, mis bicicletas son de segunda mano, las dos. Y, hombre, hay diferencias, sí, muchísima, muchísima diferencia, pero aunque me diera la mejor bicicleta del mundo, no creo que fuese a mejorar demoniame ni a nadie, o sea, es cuestión de entrenar y de la fuerza que tengas, ¿no? El material influye, pero yo no creo que sea decisivo. Fernando Sines ha participat en las darreres cuatro ediciones de la Norwestry Man, pero siempre en la mitja distancia. Aquesta serà la primera vegada en llarga distancia. Es lo que me había propuesto el día que lo vi en Lanzarote y dije, algún día me gustaría hacer uno. Y aquí estamos, a ver qué pasa mañana. En esta lo que quiero es llegar, llegar lo más entero posible, intentar correr todo el rato que pueda, y si puede ser llegar en un tiempo más o menos razonable, mejor que mejor, pero sobre todo llegar entero y poder correr con ganas toda la parte de la carrera. Amb el cel tapat i amb previsió de pluges, el dissabte 26 de juny entraven progressivament al Vox els més de 600 inscrits a la Norwestry Man 2021. El último año no se pudo celebrar, ya lo sabéis, por la pandemia, por el COVID, y este año hemos tenido que luchar muchísimo, que remar, muchísimas restricciones, mucho protocolo, pero bueno, con seguridad, con distancia. Es verdad que un poco diferente porque no puede haber público como siempre, no puedes entrar con tu hijo en meta, todo ese tipo de cosas, pero bueno, contentísimos de poder celebrar un año más. Ya van siete veces, el único larga distancia, triatlón de larga distancia, triatlón de distancia a Ironman en toda Galicia. A l'endemà, diumenge 27 de juny, tota l'organització estava a punt per la carrera, especialment els jutges de la prova, amb més feina pel tema de la pandèmia. A poc a poc, tots els participants entraven a l'interior del Vox per equipar-se i preparar-se. Bien, bien, todo bien. Aquí tenim a Fernando preparat per fer la seva primera triatló llarga distancia. Di muchas vueltas hoy, pero bueno, bien, aquí estamos, que no importa. Ahora una mezcla de miedo, nervios, de tot, un poco de tot. ¿Qué hago con todo? ¿Todo listo? Os acojonan un poco el tema frío, es que somos andaluzas, entonces eso es un poco... Pero bien, bien, hay con energía. Venga. Els primers en sortir amb el gorro de color blau, foren els triatletes de mitja distància. Per protocol del Covid-19, no hi havia sortida conjunta, sinó que es procedia a sortir de dos en dos cada cinc segons. Una complicació més per a l'organització, però assolida sense problemes, amb tots els participants amb mascareta fins al moment d'entrar a l'aigua. La sortida no va tenir l'espectacularitat d'altres anys, quan centenars de nedadors literalment feien bullir les aigües del llac d'Espontes. Però, per altra part, més d'un corredor ho agraïa, com és el cas de l'Anna. Per a mi, la parte més dura és quan salim tots a l'entropel, perquè recebes molts golpes. A mi m'agubia un poc quan empeixen a passar. La gent sale molt fort, i la gent empeza nadant molt fort, molt fort, molt fort. Alguns perquè se queren anar, altres per la emoció, i la gent te pega puñetazos, te passa por encima, te passa por abaixo. Després de la primera bolla, ja tot el món se posa en el seu sitiu i ja n'es tranquilo. Però per a mi, és la peor part, al principi, quan tots tenim demasiada adrenalina en el corp. Ajudant a equipar els seus companys, Ana es preparava per un objectiu ben clar. No, no, ara mismo no estoy nerviosa, solamente estoy deseando llegar a meta y que no tenga ningún problema mecánico y ningún problema muscular, ya está. Entre els més de 200 inscrits a la trialó de llarga distància, hi havia corredors de tota la península, des de portuguesos a madrilenys, passant per Vaspus. A ver, algunos. ¿Todo a punto? Todo a punto, ya. A tope, con ganas. També hi havia el campió de la darrera edició, la de l'any 2019, Fernando Aiello. A les 8 i 30 minuts s'iniciava la sortida dels participants de llarga distància, els quals els esperava 3.800 metres de natació pel llac d'Espontes, és a dir, dos tons al circuit marcat, amb grans boies a la superfície de l'aigua. Al poc, ja començaren a arribar els primers corredors de mitja distància que sortien de l'aigua per anar ràpidament al box, canviar-se, iniciar el circuit de bicicleta, on havien de fer 91,4 quilòmetres. El fet de no haver-hi públic a la sortida i arribada dels nedadors també deslluïa una mica la vistositat i el caliu de la prova, però així ho obligava al protocol de la pandèmia. Voluntaris en Piragua vigilaven que els participants no es desviessin de la seva trajectòria, i encara menys, que passessin pel costat que no tocava de la boia. Encara que la temperatura de l'aigua era de 18 graus, alguns s'hagués de retirar. El primer corredor de llarga distància que va sortir de l'aigua era el dorsal 19, Fernando Santander, que, amb notable diferència respecte als seus perseguidors, tornava al llac per fer el segon tomb al circuit. En menys d'una hora, Fernando Santander va finalitzar la prova de natació i sortia a Esprint Tank per canviar-se i pujar la bicicleta en primera posició. Muy bien. Muy tranquila. Acabamos de empezar. Pero es como una moto, ¿eh? Bueno, te lo digo en unas horas. Suerte. Venga, gracias. La primera noia en sortir de l'aigua després de fer dos tons al circuit va ser la madrilenya Elena Escolar, amb un temps d'una hora i gairebé dos minuts. Tranquilita, a ritmo, y ya está. ¿Qué es lo que toca? ¿Y la bici cómo lo ves? Lo veo, simplemente lo veo. A ver luego cómo se da. Esperemos que bien. Posteriorment entrava la malagueña y triatleta profesional Patricia Bueno. Y unos minutos más tarde, en tercera posición, sortía de l'aigua la madrilenya Ana López. La verdad que no fue mal, porque fue muy limpia la salida y la verdad que no, era buena estar carentita. Entre els corredors hi havia diversos participants d'Euskadi, acompanyats per familiars. Venga, vamos, vamos, chau. Sí, la primera vez, un equipo de San Sebastián, del Atlético de San Sebastián. ¿Y cuántos nos? Bueno, luego ha venido, que sepamos, otro de Irún y otros bizcainos han venido también. ¡Una gozada, una gozada! Muy buen ambiente y la organización también, muy buena. Muy bien, resultando como se puede. Després d'una hora i vint minuts de natació, entrava al Vox Fernando Sines. A partir d'ara, li esperaven 180 quilòmetres, concretament quatre voltes a un circuit tancat per carretera. El primer gir es trobava molt a prop de la central elèctrica, amb la seva xamaneia de més de 350 metres d'altura. Per posteriorment, passar pel centre d'Espontes. De moment no plovia, i fins i tot hi havia grans clarianes, però ningú se'n refiava. Aquí el tiempo es muy perro, muy muy perro. Cuento siempre otros años que he venido aquí, al medio. Yo recuerdo aparcar el coche, y el coche y el termómetro marcar 6 grados. Y una vez que te montas en la bici, mojado y tal, hasta que no coges un poco, hasta que entras un poco en calor, hace bastante frío. Esto no es Andalucía, ni Madrid, ni nada que se le parezca. Bueno, para mí es como ir al psicólogo al psiquiatra. Yo vengo enfadada del trabajo, discuto con lo que sea, discuto con alguien, tengo un mal día, y luego me pego mi paliza nadando, corriendo, montando en bici, y es como si hubiera el psiquiatra, salgo nueva. Me ducho y digo, ya veo la vida con otra perspectiva. Després de passar pel poble i encarar una forta pujada, el circuit continuava per la carretera comarcal 861, on al final d'una llarga recta es feia el gir per tornar. Els de mitja marató havien de fer dues vegades tot aquest circuit, i els de llarga distància, quatre cops. Just aquí hi havia un dels assortits habituallaments de la competició, on per protocol del Covid, cada corredor que volia havia de parar i agafar ell mateix la beguda i el menjar. Pues en total movemos más de 200 personas, entre voluntarios directos de la organización, protección civil, policía local y personal sanitario, algo más de 200 personas. Tienes que hacer un trabajo extra con todo lo que significa protocolo sanitario, ¿no? Entonces, tener que hacer más infraestructura de transición y para poder aislar a lo que es el bloque de corredores, de lo que es el público, pues exige más voluntarios y más trabajo, sobre todo, de montaje y de tener gente pendiente de que se cumplan las normas. ¡Vamos bien, bien! ¡Vos días, pero contentos! Fernando Santander continuava encapsulant la primera posició en la llarga distància i a un ritme molt fort, eixamplant cada cop més el temps amb els seus perseguidors. En fèmines, la malagueña Patricia Bueno superava a Elena Escobar, que passava a segona posició, mentre l'Anna es mantenia tercera. Pel que fa a Fernando Sines, amb el seu ritme suau però constant, es mantenia ferm cap a la meitat de la classificació. A cada pedalada, a cada respiració, hi havia l'empremta de mesos d'entrenament. Se le va quitando tiempo primero una cosa, luego otra, y al final pues casi, casi, casi dedicas la mayoría del tiempo libre a entrenar. Aquí además con el tiempo que tenemos tampoco es que apetezca todos los días, pero es, lo importante es poner el primer pie fuera de casa y una vez que estás fuera de casa ya, como yo digo, ya no hay vuelta atrás. Una vez que ya estás fuera, pues ahora que ya estoy, pues venga, vamos a acabar. Me encanta el levantarme muy pronto antes de ir a trabajar para poder sacar una sesión, por si luego no me da tiempo a sacar las dos después de trabajar. Y ese sacrificio me gusta y salga como salga, ya he hecho todo lo posible para estar en la línea de salida y voy bien, voy garantizada, voy con todo lo que hay que tener para poder llegar a la meta. Lo haré mejor o peor, pero yo creo que podré llegar a la meta porque voy entrenada. Cap al migdia, les ràfegues de vent tombaren alguns tenderols i complicaran la cursa els ciclistes de llarga distància, ja que els de mitja, molts, ja havien començat la cursa a peu. Gairebé 15 minuts passats de les 12, començava a entrar a meta els corredors de la mitja marató, sense ningú de públic per normativa sanitària, cosa que es feia molt estrany. Pel mateix motiu, ràpidament també es feren el lliurement de premis. Just a primera hora de la tarda, el cel es va tapar, amb pluja i vent, de manera que el públic, present al voltant de la carretera, hagué d'abrigar-se i obrir els paraigües. Entre el fred i algunes lesions, més d'un corredor va haver de retirar-se. A les dues de la tarda, Fernando Santander continuava al capdavant de la cursa, ja a la secció de marató, que enguany, altre cop per culpa del coronavirus, no passava pel poble, sinó al voltant del llac, on ja s'havia fet durant la primera i segona edició. A menys de mitja hora, entrava el segon corredor, Marcos Pérez, que ràpidament deixava la bici per iniciar la cursa a peu. Prop de 25 minuts, és molt de temps de diferència, però al llarg de les més de 3 hores que dura una marató, pot passar de tot. I aquí tenim a Patricia Bueno, entrant al box mantenint la primera posició i procedint a deixar la bicicleta. Ya duele todo un poco, pero vale, vale. A ver cómo responde el cuerpo. Progressivament, els corredors de llarga distància es barrejaven amb els de mitja distància, el circuit de cursa a peu, amb l'única diferència de que els primers havíem de fer 4 toms, mentre que els de mitja, només dos. Sí, sí, va bien. Ha ido tranquilito en la bici i ahora nada, la maratona, a ver. Just a l'entrada del box, hi havia el punt de gir de la cursa a peu, controlat en tot moment per l'organització, que un cop més, recordava el gran esforç realitzat per fer la cursa. La verdad que ha sido un autotrabajo este año, hemos deshecho, hecho, deshecho muchas veces todos los nuestros planes y la verdad que ahora, pues, poder ver a la gente corriendo, que esto se ha celebrado, es un sueño y ha sido un esfuerzo global, tanto de administraciones, como de federaciones, como de la propia organización para poder celebrar esta prueba. Estamos muy contentos. Per sort, a mitja tarda el temps va millorar. Es van enobrir clarianes i el sol va acompanyar la resta de la jornada, facilitant un molt bon ambient entre el públic aplegat a la carretera d'accés a la platja. El ambiente y la organización es un 10 absoluto. Eso se ve, sobre todo, cuando vas a más pruebas. Yo he ido, no a muchísimas pruebas, pero he ido a pruebas aquí, una en Portugal, que la coordinación también era muy buena, y en Lanzarote, que es una prueba de muchísimo prestigio y demás, pero la organización y el ambiente que hay aquí no tiene nada que envidiar a lo que se ve por ahí adelante. No lo decimos solo nosotros, toda la gente que viene y gente que viene de todas partes de España y se quedan encantados con la parte de la prueba. Este año con el COVID es un poco diferente y nos quedamos en la parte final de la carpa y la comida todos juntos, que es muy divertido estar comentando las jugadas cuando llegamos, pero bueno, aún así la organización es un 10 hotel. Ensalada, pollo, ensalada de pasta y arroz. A punto. Recién hecho. Fernando Santander continuaba intractable al capdavant de la cursa amb un ritme frenetic que, de moment, ningú podia seguir. Aquí tenim Anna López, fent la transició cap a la cursa a peu. Yo creo que el maratón es diferente. Empiezas siempre con muchas ganas, pero las horas van ahí consumiéndote y al final tienes que ir sacando fuerzas de todos los sitios para poder acabarla. Muchas veces hace mucho el público, toda la gente que viene a animarte y todo el pueblo que siempre te anima y entonces te da muchas fuerzas para acabar bien. Este paisaje me trae muy buenos recuerdos porque todos los años que vengo aquí acabo con una buena sonrisa. No falla nada en la organización y son unos fines de semana, hay unos días que paso aquí increíbles. Cuando veo nuevas generaciones me da mucha envidia y digo, oye, tenía que haber empezado a hacer este deporte muchos años antes. A bon pas, Elena Escolar defensaba la segona posició al llarg de la marató, sota una tarda solellada al voltant del Llac des Pontes. La majoria dels valents triatletes que participaven en la Norwest Trimant van dedicar mesos i fins i tot gairebé un any d'entrenament per posar-se a punt amb l'objectiu d'arribar a meta i amb el millor temps possible. Finalment, amb un temps de 9 hores, 1 minut i 3 segons, Fernando Santander no tan sols guanyava la Norwest Trimant 2021, sinó que, a més a més, destrossava l'anterior rècord reduint el temps de la cursa en més de 15 minuts. Tota una proesa. Bueno, el rècord no lo pensaba. Para mí llegan a meta ya era bastante, porque estas pruebas se hacen muy largas. He tenido problemas de estómago desde el principio, incluso nadando, pero, bueno, lo he podido llevar más o menos bien. Y al kilómetro 5 del maratón he tenido una crisis muy, muy gorda. Pero, bueno, el estómago me ha comenzado a funcionar, han entrado los geles, y por suerte no he colapsado ahí. Y, bueno, podía mantener más o menos el ritmo en el maratón, pero ha sido muy difícil. Espectacular, ¿eh? De verdad, yo, un montaje así para 250 trialetas de larga distancia, es un esfuerzo tremendo por parte de la organización, un cariño para el trialeta increíble, una prueba súper recomendable, una pasada, encantado, de verdad. El segon en arribar va ser Marcos Pérez, amb un temps total de 9 hores, 25 minuts i 30 segons, seguit de molt a prop per Jacobo Grego. Es que llevo 8 meses lesionado, con lesión tras lesión, sin poder correr, sin poder hacer nada, y hacer hoy la carrera que he hecho aquí, debutando, es... ¡Muy bien, Paco, muy bien! No tengo palabras. Estoy muy contento. A partir d'aquest moment, l'arribada meta va ser un continuo degoteig de participants, entre els que hi havia Fernando Aiello, guanyador de l'edició del 2019, o ja a la posició 21-ena, Andrés Domínguez Silva, a qui un programa de televisió espanyola li feia un seguiment, ja que corria per una causa molt especial. Esto es para recaudar fondos para la asociación española de Green Patias. Es una enfermedad ultra rara que tienen 34 niños en España, entre ellos mi hija, y bueno, estamos muy mal de investigación y de financiación. Y hoy hemos puesto un pequeño granito de arena para conseguir algo de dinero y de visibilidad. Y nada, desde aquí un abrazo fuerte a todos los niños y niñas que de esta forma es treia l'espina que se li va quedar clavada quan a la darrera edició, la del 2019, va acabar en tercera posició. Me la he quitado, me la he quitado. He sufrido, pero me la he quitado. A mí me ha resistido más duro. Después de dos años sin hacer un aire más, he tenido las mismas sensaciones como si hubiera sido el primero, de dolor. Quinze minuts més tard, arribaba la segona classificada, la madrilenya Elena Escolar. Sí, era la primera vez y el paisaje es brutal y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo y la sensación ha sido buena, es durillo, con viento y demás, pero esto es maravilloso. Després de gairebé 12 horas de carrera, arribaba a meta a Nalope. Mira, me gusta mucho el triatlón, me apasiona entreno todos los días y mientras pueda seguir viniendo, haga o no haga podio. Estar en la línea de salida ya es una pasada. Si no lo logras acabar, pues todavía más. La meta, que en les anteriors edicions era tot un espectacle, el veure arribar corredors acompanyats de familiars amb petons i abraçades, per culpa de la pandèmia, tot això no va ser possible. Malgrat tot, la satisfacció d'arribar era molt gran. Alguns, amb reivindicacions incloses, intenses emocions i com Fernando, sense perdre el somriure. Després de 12 hores, 42 minuts i 46 segons, aconseguia el seu objectiu. Mucho más. Realmente me lo imaginaba. Lo que pasa es que el día fue terrible. Hició muchísimo frío, salí el agua temblando. Luego, las últimas dos vueltas de bici, hice muchísimo viento, ahora me coño de viento también. Las cuestas, que las tuve que andar casi todas. Pero bueno, conseguí. Amb cares més o menys desencaixades per l'esforç i el notable esgotament, després de nedar, pedalejar i fer una marató, tots els trialetes són recompensats amb una felicitat interna indescriptible, que només ho saben apreciar qui fa una Ironman com la Northwest Trimant das Pontes.